16 de julio del año 2000, El Salvador iniciaba la segunda ronda clasificatoria al Mundial Corea-Japón 2002 en el grupo B, junto a las selecciones Honduras, Jamaica y San Vicente y Granadina. La selección de la H fue nuestra primer rival y la que nos subió goleándonos en el estadio Cuscatlán. Fue complicado para nosotros porque nosotros teníamos una esperanza de ganar ese día y prácticamente empezamos ganando con gol de Elía, la chilena Montes, pero después nos caímos y ellos nos anotaron el primer y el segundo gol y ya después en el segundo tiempo se complicó y al final fue un 5 a 2 doloroso para nosotros que nos dejó eliminados de esa eliminatoria. La sección de noticias de los rotativos daban el posible once inicial del entonces seleccionador Oscar Emigdio Benítez, del cual hacían una comparación con el entrenador de Honduras Ramón Maradiaga, hoy el técnico de la selecta. En esa ocasión la alineación cuscatlaca estuvo conformada por Álvaro Misael Alfaro, Roberto Guadalupe Lacatalnica Martínez, Elmer Elpando Martínez, Alexander Merino, Jorge Elzarco Rodríguez, Carlos Elpapo Castro Borja, Adonay Ulises Martínez, Guillermo Memo Rivera, Mauricio Cienfuegos, Raúl Ignacio Díaz Arce y Elías, el Chilena Montes, este mismo que acrobáticamente puso a ganar a El Salvador. Sabuel Caballero silenciaba el Cuscatlán con el empate. Ese que hizo que la selección cuscatlaca se derrumbara y permitiera el segundo. Y un doblete del avión Catracho o la sombra de El Salvador, Carlos Pavón Blumer. Hay un jugador de Honduras que nos recordaba, venía como medio juvenil, ya queriendo entrar a lo grande, era el caso de Pavón, Pavón Blumer. Y un 5 a 2 lapidario, bueno, el caso de esa época, recuerdo muy bien, era el sueño dorado de los salvadoreños, que nos quedamos precisamente con un juego en Jamaica, que no pudimos ganar. Finalmente, David Lavalazoazo nos daba la manita. Y Mauricio Cienfuegos selló el humillante 2 a 5. Al siguiente día, los periódicos destacaban la humillación, la vergüenza, el llanto de la afición, la ridiculez, la falta de compromiso y la alegría de los catrachos. El Salvador no le quiere decir nuevamente adiós a otro mundial. Para ello, el consejo es... Cuando se tiene que poner actitud, se tiene que jugar con carácter. Y cuando se tiene que la pelota y se tiene que jugar al fútbol, también se tiene que jugar al fútbol, porque las dos cosas van de la mano y yo tengo confianza. Te digo, si el equipo le pone carácter, yo pienso que podemos ganar. Para Olimpia 33, Miguel Gámez.